A ver quién se pone, senadora de la Peña, perdón, había dicho que iba con Carolina. A ver quién se pone, Carolina, con los usos y costumbres. Pues mira, creo que es con educación, es con progreso de las comunidades, como podremos salir adelante de esto. Joaquín, es una realidad que una enorme parte de la motivación de este asunto tiene que ver con usos y costumbres, con tradiciones arraigadas, incluso en los propios núcleos familiares, es terrible. Pero el origen de esto tiene que ver con exclusión social, con limitación educativa, tiene que ver con falta de ingreso razonable, tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento urbano desmedido, tiene que ver con migración, son varios los factores. Pero yo quisiera rápidamente abordar un tema que tiene que ver con el consumo. Como cualquier producto, hay demanda porque hay una oferta tan alta, pues porque existe una gran demanda también de consumo. No todo se resuelve con leyes, se resuelve con voluntad de la autoridad, se resuelve queriendo hacer las cosas, se resuelve desde la familia también, se resuelve con políticas públicas. A ver, Angélica, estábamos contigo. A ver, yo creo que es importante ubicar el tema, ese es un tema que tiene que ver con delitos, delitos graves, delitos que los resultados de la impunidad que prevalece permite que haya dineros negros bastante cuantiosos en el mundo y aquí en México. Los organismos de Naciones Unidas le han reiterado, en el examen periódico universal de Naciones Unidas, que México tiene que reformar su ley. La Unión Europea, la propia Cátedra contra la Trata, el Observatorio Nacional contra la Trata, es decir, hay que reformar la ley. No es una ley eficiente. Es importante tratar atención, prevención, etcétera, pero la ley tiene que ver con la naturaleza penal. Tenemos que definir el tipo penal y tenemos que definir las sanciones. A eso tenemos que dedicarnos. Tenemos años dedicándonos a eso. La interlocución con la Cámara de Diputados, pues ojalá hubiera sido con ustedes. Bien, yo les pregunto, primero es tu turno, perdón, Patricia, y después les voy a preguntar si me permites. Claro. Porque pues hablan de legislar y los que tienen que legislar son ustedes y sus compañeros. Nosotros somos para exigir los que legislen, pero ahora voy con eso, Patricia. Pero bueno, nosotros queremos que en un delito como este, en unas conductas como esta, sí existe una ley que considere, no solamente la sanción de estas conductas, sino también que considere las medidas de apoyo a las víctimas. Porque la ley actual te permite un capítulo, incluso asigna un fondo y recursos para apoyo a las víctimas. ¿Cómo queda una víctima de trata? ¿Cómo está? Está destruida, regularmente es obligada a tomar drogas, regularmente vive en condiciones de extrema precariedad, ha sido brutalmente maltratada. Las mujeres son obligadas, en muchos de los casos, y las niñas, en promedio de 20 a 30 encuentros sexuales diarios. Son golpeadas, son separadas de sus hijos. Entonces, yo creo que tenemos que ver la otra parte, qué pasa con las víctimas, y esa es la parte que nos preocupa de un cambio de la vida. A ver, se está viendo a las víctimas, porque ese es un punto central. En México nunca se ve a las víctimas. Tan estamos nosotros... Es más, perdón, ¿tienen más garantías el delincuente, incluso a nivel constitucional, que la víctima? Tan estamos nosotros viendo las víctimas que cuando hicimos la ley, lo que hicimos fue una reingeniería, cuando hicimos las propuestas de modificación. Un capítulo penal que definiera castigos, concretamente a la trata, más los fines de explotación, y un segundo libro que habla sobre víctimas, incluyendo, por ejemplo, un periodo de reflexión, para que no sea el pretexto de algunos tratantes, de decir, ellas están por su voluntad, porque además los medios comisivos son los que comprueban justamente el vicio de la voluntad de la víctima. Pero fíjate, Joaquín, que a mí sí me preocupa ese tema de que hablamos todo el tiempo de las víctimas. Se reporta en el DF, por ejemplo, 1.500 víctimas rescatadas. En el Estado de México, 1.500 víctimas rescatadas. Hay un albergue aquí para 40, y el albergue está vacío. Y luego tenemos algunas activistas, o una activista, que anda trayendo a las víctimas, revictimizándolas comercialmente también. ¿De quién hablas? Yo estoy hablando de Rocio Orozco, con toda certeza, que además es la que se está oponiendo realmente a este tema. Quien se está oponiendo a cambiar la ley, se llama Rocio Orozco, y nosotros hemos insistido en que no podemos prestarnos a chantajes de alguien que siente que es dueña de una ley, porque estamos afectando sus intereses de carácter comercial que tienen con ciertos gobernadores para permitirles únicamente este tema. No quisiste venir, Rocio Orozco, ¿sí? Patricia. Bueno, a mí me parece muy grave, y quizá este es el tema. No podemos querer cambiar una ley por una persona. Lo que se tenga que cambiar de la ley, que se cambie después de una discusión con fiscales y jueces. Yo pondría en el centro de la ley los derechos de las víctimas, los intereses de protección a niñas, niños y personas, porque es lo que me parece, el fondo lo retiran. Este es un problema. Los derechos de la víctima tienen que estar ahí. Y esa es una preocupación legítima. Y perdóname, yo no sé si es solo Rocio Orozco, yo creo que habemos personas que queremos una mejor legislación para nuestro país. Y queremos que se cumpla la ley. Yo he estado en la mejor disposición. Y a ti te consta que fue a la primera que busqué y le dije, senadora, su reforma es contraria a los derechos humanos.